Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. ¿Dónde va a ser en YouTube? Si es que estamos en YouTube. Bueno, amigos y amigas, esta semana estaba viendo vídeos, mis vídeos, y pensé, y pensé, hace un montón de tiempo que no hago un vídeo sobre vocabulario C2, con lo que yo he sido, eh, con el vocabulario C2. Mira que yo he hecho vídeos de vocabulario avanzado, duro, que algunas de esas palabras, os aviso, las tuve que buscar en el diccionario en su momento. Yo tengo una lista de palabras que he ido buscando en el diccionario y las apunto, ¿vale?, para ampliar, ampliar mi vocabulario. Yo también aprendo español, ¿qué os creéis? Pobre, se lo cree todo. Así que, la clase de hoy recuperamos uno de los clásicos del canal, porque hay muchos vídeos con vocabulario avanzado, C2, si os atrevéis. ¿Os atrevéis, no? Empezamos, os traigo 12 palabras, la primera de ellas es irredento. Una persona irredenta es aquella persona que no ha sido perdonada, tal vez por una tercera persona o por ella misma, que no ha sido liberada, que tiene una carga dentro de ella, que no la deja vivir con paz, ¿no?, y no encuentra la calma, no encuentra la paz interior. Por ejemplo, estoy viendo la serie The Last of Us, que es una serie muy similar a The Walking Dead, es un holocausto humano, toda la raza humana o parte de ella ha sido extinguida y hay unos seres que la habitan, ¿no? Bueno, pues las personas que quedan en el mundo son personas, muchas de ellas son personas irredentas, cargan con alguna culpa, han hecho cosas que antes de que ocurriera esa hecatombe, ¿verdad?, pues no presumían que iban a hacer, han convertido fechorías, barbaridades, han hecho cosas que les hacen renegar de sí mismos. Y son personajes irredentos, las series de televisión de este tipo, la literatura de este tipo está llena de personajes irredentos, también nosotros podemos ser personas irredentas, no tiene por qué ser un personaje, cuando cargamos con una culpa y no nos perdonamos a nosotros mismos o mismas. Y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. Ahora vamos a ver un verbo, un verbo que está relacionado con la siesta. ¿Vosotros sabíais que hay un verbo que está relacionado con la siesta? ¿Verdad que no? Yo tampoco lo sabía, hasta que lo busqué en el diccionario. Me encontré con la palabra y dije, bueno, ¿qué quiere decir? Intuía, intuía lo que quería decir, pero para asegurarme, pues fui a buscarlo en el diccionario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando no sabemos una palabra, buscamos la palabra en el diccionario. Esta palabra, este verbo es sestear. Sestear es pasar la hora de la siesta durmiendo o descansando. Si estamos tirados en el sofá sin hacer nada, estamos sesteando. Si estamos durmiendo después de comer, estamos sesteando. Bueno pues, que sepáis que hay un verbo relacionado con la siesta y es sestear. Qué bien se está sesteando, eh. La siguiente es comedimiento. ¿Qué querrá decir comedimiento? Os preguntaréis vosotros y vosotras. Bueno, pues el comedimiento es una persona, o es un sustantivo en este caso, la persona sería comedida. La persona es comedida cuando no abusa, cuando todo lo mesura, todo lo mide muy bien, no se sobrepasa, no hay excesos, hablamos de una persona comedida. Y el comedimiento es eso, que no haya excesos, que no sobrecarguemos, que no reaccionemos exageradamente, ¿vale? Si hay comedimiento, pues hay reflexión, hay seso, pensamos, ahí, bueno, pues este tipo de conceptos que están relacionados con la calma, la quietud, la tranquilidad, y no pedir demasiado, no sobreactuar, esa es la idea. Buena idea. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo como con comedimiento, es que no como en exceso. Bueno, de acuerdo, le diremos que usted no quiere comer. No, claro, es que yo quería que quedase claro el comedimiento, no vaya a ser que luego haya dudas, porque es un vocabulario muy, muy, muy específico este, ¿vale? Es un vocabulario que hace destacar vuestro español sobremanera. Desde luego, no es un vocabulario comedido o con comedimiento. Mirad, esta mirada. Bueno, yo quería espantaros, no sé si lo he logrado, imagino que no, la verdad es que yo nunca mataría una mosca, ¿no?, como decía el personaje de Anthony Perkins, de psicosis, cuando está al final de la película en la celda, ¿no?, ella está así, o él, en ese momento es su madre, ¿verdad?, la madre, cadáver, y dice, voy a portarme muy bien, que piensen que yo no soy capaz ni de matar una mosca. ¡Gran película, psicosis! Bueno, pues tenemos el concepto fiero, espantoso, que da incluso hasta miedo. Y tenemos una palabra, para decirlo, que no es una palabra tan común, tan habitual, es una palabra que, sin lugar a dudas, destaca por encima de todos estos conceptos, destaca en, bueno, es una capacidad, es una palabra que tiene la capacidad de sorprender al oyente, porque es una palabra más culta. Y es torbo, torbo o torba. Alguien es torbo o estorba cuando es feroz, eh, cuando es espantoso, cuando da mucho miedo, nos sobrecoge. Bueno, pues, tenéis esta palabra, torbo o torba. Tenemos mucho miedo. Vamos con un adjetivo, con un adjetivo súper avanzado, que va a querer decir que algo está claro, que es patente, que es público, que no hace falta de mucha explicación. Y es palmario, ¿vale? Palmario es un adjetivo que explicita todo esto que yo he dicho. Si es un ejemplo palmario, es que es un ejemplo muy claro, no hace falta que lo expliquemos más, queda lo suficientemente bien expresado y explicado lo que queremos decir en ese ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo palmario, es un ejemplo claro, conciso, que lo explica todo muy bien. Claro que sí. No confundir con palmar, que es morir, no os moráis, pero sed palmario, si queréis. Esta es, sin lugar a dudas, una virtud humana, una virtud humana, una virtud, por ejemplo, del orador, cuando explica. Si el orador es lacónico o la oradora es lacónica, es que es breve, es que es concisa, es que explica la esencia de la explicación que él o ella quiera dar, ¿vale? Ojito, eh, ojito a este adjetivo, eh, que es un adjetivo... Cuidado, eh, cuidado, eh, este adjetivo... me lo quitan de las manos, este adjetivo. Bueno, pues, lacónico. Si alguien es lacónico, es conciso, es breve, pero deja muy claras las cosas, eh, lo que deja, lo que dice es palmario, ¿vale? ¿Recordáis de palmario? Seguro que sí, yo sé que sois muy inteligentes. Sois guapos, inteligentes. Bueno, pues un sustantivo, ahora un sustantivo, veis que hay adjetivos, que hay verbos, que hay sustantivos, hay de todo, de todo, yo siempre traigo de todo, esa es una de las máximas que me inspiran a hacer los vídeos. Reyes, busca de todo. No aburras, no hagas siempre lo mismo, no, 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 sorprende, sorprende. Bueno, pues, el sustantivo os va a sorpre... sorprende. Bueno, pues, el sustantivo os va a sorpre... sorprender, ya veréis que sí. Este sustantivo es embate. Los embates son los ataques, son los choques violentos que algo nos da, ¿vale? Es un embate. Los embates de la vida, si habláramos, qué poético, los embates de la vida. Los embates son esos ataques violentos que a veces tiene la vida en forma de destino. El destino nos depara contrariedades, cosas que hacen que nos aflijamos, tristezas, sufrimientos, y estos son embates. Pero, otro ejemplo, más físico, si nos montamos en barco, en un barco y hay olas muy grandes, esas olas golpean el barco, bueno, pues esos golpes son embates, son embates de las olas que chocan contra el barco, son ataques, son choques, son golpes violentos. En un sentido más literal, pues, es este el ejemplo, que os puede valer, y en un sentido más figurado, es el anterior, los embates de la vida. Esto podría convertirse en el día más afortunado de mi vida. Os voy a enseñar ahora un concepto que no nos gusta a nadie, espero que me perdonéis, ¿vale?, y no digáis, oye, por favor, no nos enseñes este vocabulario tan odioso. Esto es una tomadura de pelo, quiero volver a dormir, despertarme demasiado pronto me pone de mal humor todo el día. Porque ahora vamos a hablar de los impuestos, los impuestos. Bueno, los impuestos, cuando se hace, se cobra un impuesto, una multa, algo que debes pagar, estamos hablando también de exacciones. Exacciones, exacciones, con equis, son esos cobros que se hacen, esos pagos, esos impuestos que pagamos. Que hay que pagar impuestos, yo estoy a favor totalmente de los impuestos por una sociedad del bienestar, sé que hay amigos que no lo están. Bueno, cada uno piensa, tiene su ideología y tiene su forma de pensar, ¿de acuerdo?, y lo importante es respetarse siempre. ¿Por qué has de insultar siempre a todo el mundo? Bueno, pues esos impuestos que pagamos, esos pagos son exacciones. También este término puede hacer referencia a un cobro exagerado, un cobro casi violento. Cuando algo, hemos comprado algo y es muy, muy, muy caro, por ejemplo, es una exacción, es un cobro, pero bueno, desproporcionado. ¿No te parece que te has pasado en el cobro? Porque si te has pasado, entonces hablamos de eso, ¿no?, de una es acción también. Si es que al final lo barato sale caro. Seguro que conocéis la palabra abrigar, que es un verbo, pero yo no os voy a enseñar abrigar, claro, porque el que os voy a enseñar yo es muy similar, pero es con una O, es abrogar. Abrogar, chicos, chicas, abrogar. Y os preguntaréis, ¿qué es abrogar?, y yo os lo voy a decir. Abrogar es suspender o dejar sin efecto una ley, ¿vale?, mediante otra ley, claro, que puede dejar una ley sin efecto, sino que otra ley que contradiga esa ley o cambie esa ley. Lo que pasa es que aquí, tal y como están las cosas, lo que de verdad necesitamos es un juez que haga respetar la ley. Pues cuando abrogan los órganos superiores del estado, cuando abrogan, lo que hacen es suspender leyes. También se pueden suspender costumbres, ¿vale?, se pueden penalizar. Por ejemplo, los toros, los toros, ¿no?, se podrían abrogar o someter a una revisión para que el animal no sufra tanto, ¿no?, pues esta costumbre, que pertenece a la cultura española, podría ser abrogada, en este caso. No sólo leyes. Con esto quiero decir que no sólo se pueden abrogar leyes que están vigentes, sino que también costumbres, fiestas, tradiciones, también se podrían abrogar. ¿A ver si es así? Hay veces que algo está bien hasta que deja de estar bien. Sí, señor. Sí, la palabra que os enseñé anteriormente era muy parecida a abrigar, abrogar, abrigar, la palabra que os traigo ahora es muy parecida a columna. Esto es un método con el que podéis recordar mejor la palabra, ¿vale? Yo os digo que es parecido a columna y es incolumne, desde luego comparten raíz, vienen de la misma raíz latina, probablemente. Entonces, incolumne es lo que no sufre daño, ¿vale? Lo que no es herido, lo que no es embatido, golpeado, ¿vale? Lo que... bueno, y si lo es, no sufre ningún daño, ¿vale? Puedes tener un accidente de tráfico y salir incolumne, es lo deseable. Si sales incolumne es que no ha sufrido ningún daño. Bueno, palabra esta que, como veis, es muy específica y que va a hacer que vuestro español suba como la espuma. Siempre he sido un escéptico. Gargantuesco, gargantuesco. Ahora le llega el turno gargantuesco. ¿Qué es algo gargantuesco? Pues es gigantesco. ¿Y qué puede ser gigantesco? Pues cualquier cosa que pueda ser muy grande, es gargantuesca. Puede ser una comilona gargantuesca, si has comido mucho. Puedes tener unas manos gargantuescas, si tus manos son enormes, o alguna parte de tu cuerpo, ¿vale? ¿Sí? Gargantuesco. Bueno, no me explayo más porque yo creo que es muy sencillo, ¿no? Esta es muy sencilla. Gargantuesco, muy grande, gigante, de proporciones exorbitadas. Sí, pero es que... Carlos es el hombre con el sexo más grande que he conocido en mi vida. Y acabamos con rezongar, que es un verbo, ¿verdad? Otro verbo más. ¿Qué quiere decir rezongar? Rezongar es refunfuñar, es gruñir, ¿vale? Cuando gruñimos... Eso, lo que estoy haciendo es rezongar. Eh, ayúdame a hacer esto. Ayúdame a hacer esto. Ayúdame, a mí eso no me gusta. Ayúdame a hacer esto. ¿No? Pues suele ser rezongar, personas que gruñen mucho, pues rezongan, rezongan, no rezonguéis, rezongar no es bueno, hay que decir que sí, hay que ayudar, se ayuda, y ya está. No rezonguéis. Necesito que me ayudes, ¿entiendes? Necesito que me ayudes. Amigos, amigas, la vida puede ser maravillosa, no me digáis que no, no me digáis que no, que ahora mismo se acaba ya el invierno, al menos aquí en el hemisferio norte, y podremos disfrutar de la más comedida de las estaciones. La primavera, qué maravilla, la primavera, qué maravilla, la primavera, la sangre altera, ¿sabéis eso? Es un dicho español, la primavera, la sangre altera. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, suscribís, le das al like, compartís, y además tengo otro canal que se llama 5 minutos de español, lo tenéis aquí abajo en descripción, en la descripción, y bueno, podéis ir allí y suscribiros para recibir lecciones más cortitas, de 5 minutos. Que tengáis una buena semana, nos vemos pronto, pero... ¡Ciao! Fuckers. Soy el mejor.